Oh, te nombro, libertad Por las flores apretados, por la rabia contenida Por el nudo en la garganta, por las bocas que no canta Por el beso clandestino, por el verso censurado Por el joven exiliado, por los nombres prohibidos Yo te nombro, libertad Te nombro en nombres de todos, nombre verdadero Te nombro cuando oscurece, cuando ya nadie es libre Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Nombre verdadero, nombre que otros nombres no nombro por temor Por la idea perseguida, por los golpes restribuidos Por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen, por tus pasos que filan Es la forma en que te atacan, por los hijos que te matan Yo te nombro, libertad Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados Por la gente sometida, por los hombres explotados Los muertos en la hoguera, por los muertos en la hoguera Por el humus tu ajusticiado Por el héroe asesinado Por los fuegos atacados Yo te nombro, libertad Yo te nombro en los nombres de todos Por tu nombre verdadero Tu nombro cuando oscurece, cuando ya nadie me ve Yo te nombro cuando oscurece, cuando ya nadie me ve Yo te nombro cuando oscurece, cuando ya nadie me ve